Vamos a cantar hermano la chacarera Con solo rasguear ya se me encienden las venas Flor del aire es hoy cuando le canto a la tierra Y en el día pasó mi dedo junta en estrellas Si es como jugar al carnaval con las cuerdas Y en el corazón maduro de la madera Suena corazón querido parche leguero Si te falta voz ya te estoy prestando el cuero El vino cantor me ando burgando el silencio Y en mi alma sembró todas las doce del suelo Ganas de cantar que me lloraban adentro Con el lagrimal de un chango que anda muy lejos Hermano cantor si cantas para tu pueblo Deja que tu voz arrastre tus sentimientos Suena corazón querido parche leguero Si te falta voz ya te estoy prestando el cuero Si te falta voz ya te estoy prestando el cuero Si te falta voz ya te estoy prestando el cuero